Hola a todos, ¿qué tal? Hoy dejamos de lado el género bélico y nos centramos en esta obra de temática militar en la que Chuck Dixon al guión y Jackson Geis al dibujo nos presentan una ucronía que indaga en qué habría ocurrido si los americanos no hubieran podido poner fin a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra del Pacífico con las bombas atómicas. Es una ucronía y los hechos que presenta son diferentes a cómo ocurrieron las cosas en el mundo real, pero es muy interesante. Chuck Dixon es para mí el mejor guionista bélico del momento junto a Gar Ennis y aquí Jackson Geis, Boch Geis, hace un trabajo buenísimo, con un estilo muy diferente al que vimos en su última obra que comentamos en el canal, es Ruth de Mark White. Aquí es ayudado por Rick Burchett y Fernando Blanco, pero todos hacen un esfuerzo por igualar o mimetizar su estilo, así que el cómic no queda descompensado en ese aspecto. Bueno, ¿y qué nos presenta aquí? Pues es un tema polémico. Es una ucronía que nos plantea qué hubiera ocurrido si los americanos no hubieran podido usar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la guerra y tienen que tomar Japón a puro huevo por una invasión terrestre. Este tema es polémico, ya digo, porque hay mucha gente que considera que lo que hicieron los americanos fue un genocidio, fue algo innecesario porque la guerra ya estaba ganada y el uso de la bomba fue una crueldad innecesaria. Simplemente se usó por motivos políticos para amedrentar la Unión Soviética. Del otro lado, la gente que argumenta que los que están a favor de la bomba y no tienen la falta razón, los japoneses son ultranacionalistas y en aquella época todavía más. Para ellos Japón es tierra sagrada y que un extranjero pusiera un pie en ella sería una vergüenza que no estaban dispuestos a consentir. Así que habrían luchado hasta el último hombre, mujer y niño si hiciera falta. Eso se sustenta en lo que ocurrió en la batalla de Wojima que era una isla de mierda en mitad del Pacífico que ni siquiera pertenecía a la principal de Japón y lucharon hasta el último hombre causando bajas innumerables en el ejército americano y prácticamente muriendo todos los defensores. La teoría dice que si eso hubiera sido necesario invadir las islas japonesas principales con una invasión terrestre pues las bajas hubieran llegado a los cientos de miles. Nunca sabremos la verdad lo que sí es cierto es que los japoneses son ultranacionalistas como digo y vamos que a su lado los de Vox parecen de Podemos. El caso. Aquí Chuck Dixon nos presenta un relato coral un relato en el que hay desde personajes reales el presidente americano, MacArthur un cierto actor de Hollywood muy famoso que se ve obligado con la continuación de la guerra se ve obligado a alistarse y eso en la ambientación histórica está muy bien lograda porque por ejemplo en Hollywood a los actores se le criticaba mucho a los que no se alistaron hay gente como Carl Gable que sí lo hizo pero otros se siguieron produciendo películas y el público que veía como sus hijos dejaban la vida para luchar por la libertad contra los nazis y la criticaban porque ellos vivían la gran vida en Hollywood. Este actor tiene que alistarse y bueno se alista en una compañía de soldados que vienen de Europa y que está compuesta por muy varios pintos desde gente que realmente cree en la causa hasta otros que ya quieren volver a casa y ya han dado todo cuando están a punto de volver les deciden a Japón a un soldado de origen japonés que nací desde los Estados Unidos 100% americano pero que tiene que rolarse y hacer de intérprete enfrentándose al racismo y a la desconfianza de sus compañeros y al odio de sus bueno de los japoneses que lo consideran un traidor a la raza vemos a un sacerdote irlandés que en verdad hace de espía británico y que es descubierto vemos a un general japonés que comete sepuku, suicidio ritual y que sus últimas palabras son a su subordinado que luche hasta el final de la forma que sea posible y bueno vemos a los supervivientes del último submarino alemán con una misión muy especial la última misión que le encarga el Faire todos ellos en un relato coral como digo que muy bien ambientado y que muestra como según Dickson hubiera sido esa invasión con ejércitos de niños porque la mayoría de los adultos ya habían muerto en las diferentes batallas que libraban los diferentes frentes niños que se lanzaban contra los tanques con palos terminados en dinamita para hacerlos explotar y suicidándose con una población que se resiste con uñas y dientes a esta invasión con soldados que empiezan a perder la moral cuando ven las cosas que tienen que hacer y lo que tienen que sufrir para ganar un simple palmo de terreno como el emperador de Japón en su palacio intocable para él no hay ni retirada ni rendición eso es un deshonor atacar una y otra vez eso es el mantra y como los políticos quieren acabar con la guerra pero de verdad no saben cómo la historia se lee muy bien no es a pesar de la cantidad de personajes que tiene no es confuso en ningún momento y el dibujo ya lo veis el dibujo la parte de Jackson Guy es especialmente buena luego el resto está bien intentan mimetizar su estilo aquí pero lo único que le puedo echar en cara es quizás que los rostros de los personajes los americanos a veces cuesta trabajo reconocer quién es quién porque al vestir todo de uniforme y tener este estilo pues a veces no queda claro pero bueno aparentando un poco de atención a las conversaciones y tal la trama cierra todos los personajes tienen su lugar y su importancia en ella no hay ninguno superfluo y en fin deja una sensación muy agradable muy satisfecho es la palabra si te gusta el género bélico si te gustan las sucronías de qué podía haber pasado y si te gusta un relato que realmente capta la atmósfera del momento sin heroísmos esto no es un cómic de superhéroes ni nada por el estilo pues esto te va a gustar lo publicó Norma Editorial en su momento esto está descatalogado pero aún se puede encontrar en su momento salió en packs de saldo esto está más que agotado esos packs pero haciendo rebuscando por Wallapop y por tiendas de segunda mano todavía podéis encontrarlo nada más un saludo y hasta la próxima no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!